señores y señores aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y les traigo con ustedes un juego que en este momento están viendo ahí en pantalla un juego muy llamativo para la época un juego del año 1988 un juego donde te podías competir con tu amigo y poder dejar en claro quién era el mejor y quién era el más rudo para el hockey sobre hielo me refiero a ice hockey ice hockey un juego lanzado por la compañía de nintendo donde podías elegir a tu equipo que podía ser chico en loba que estados unidos canadá puta y otros equipos más y podías competir más que todo con tu amigo era para dejar las cosas claras para ver quién era el tipo más rudo para el hockey sobre hielo estamos aquí en el juego del recuerdo y les traigo con ustedes ice hockey un juego espectacular para la época donde nos podíamos entretener horas y horas tratando de competir contra nuestro amigo o con la máquina si ustedes querían así que vamos a revisar lo estimado y vamos a ver lo que es ice hockey para ustedes en el juego del recuerdo bueno con que nos encontramos primero que todo nos encontramos con esta pequeña presentación que decía ice hockey aparecía un montón de jugadores aparecían arriba el flaco el gordo y el 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 encachado por así decirlo teníamos poco para poder elegir entre uno y dos player en este caso como soy solo y fuera de la bomba vamos a hacer un un juego al recuerdo de un player ya que podíamos hacer en este momento nosotros podíamos elegir equipo equipo como por ejemplo estados unidos sube en qué hoy como tan bueno holanda polonia canadá la unión soviética y choclovaquia cada uno como se pueden dar cuenta tenía un colorcito particular por ejemplo estados unidos celeste holanda tenía el amarillito polonia tenía el café canadá tenían los verdes unión soviética los rojos y choclovaquia los grises aparte eso una vez ya seleccionado equipo podíamos dar primero que todo vamos a elegir el equipo nuestro vaya vamos a hacerlo los grises los choclovaquia después de eso tú voy a elegir a tu contrincante ya vamos a pelear contra los holandeses luego de eso tú podías elegir la velocidad del juego mientras más alta era la velocidad más complicadora por ejemplo la velocidad 1 2 3 4 5 ya más que claro nosotros vamos a jugar en velocidad 3 para hacer el juego del recuerdo por esta vez y vamos a jugarnos unos 7 minutos por lado algo piola algo para poder compartir y todo el cuenta más que todo para poder analizar el juego aquí en el juego del recuerdo entonces llegadas elegías y qué pasa ahora elegía a tu personaje elegía más que todo el equipo con el que tú querías jugar la contextura gruesa de tus personajes tenías por ejemplo en este caso tengo puro bueno así podríamos decirlo rangomeo fortificados cachai podría elegir a mario bros que era como medio gordito y me duro la cualidad de estos personajes era es que era que eran como más fornudos eran más más fuerte entonces al encontrarse con otro con otro jugador eran más rudos era muy difícil de quitarle la pelota tenemos a los flacos los flacos que por ejemplo no tenían ni un brillo o sea el único brillo que tenían que son rápidos por ejemplo luego negar la pelota o sea el tejo y corre muy rápido y bueno como podemos ver también tenemos a los estándar que son como lo bueno es que son normales por así decirlo en mi equipo yo voy a colocar dos gorditos vamos a colocar un flaco que no puede faltar el flaco como siempre y un huevón que va a ser el héroe en este caso que va a ser el compadre que el estándar bueno el otro equipo ya tiene ahí su alineación ya están listos entonces podemos partir el partido estamos en el juego del recuerdo para ustedes nuevamente los recuerdo y vamos a jugar checoslovaquia versus holanda démosle y ahí parte el partido entonces uno parte diciendo a quien quiero ya vamos a poner al flaco entonces ya llegamos ahí y tratamos de sacar el pase era muy era muy entretenido porque aquí el compadre bueno ahí me acaban de meter un gol el compadre más brígido del equipo era el arquero el arquero nadie lo puede tocar el arquero es un huevón indestructible entonces trata mucho de que el arquero es la pieza clave del juego bueno tú por ejemplo aquí cuando estoy jugando pero sé que me están tirando muchas pelotas muchos tejos de quiero decir pues por ejemplo tomar a tu personaje te puede dar pase y ahí vamos muchos pases y si mantenéis el botón apretado de disparo me la ganan de quitar un poco complicado ahí para y fuerte entonces bueno era un juego muy simple más que todo no no tenía mucha complicidad en el tema botón entonces es un desafío muy entretenido más que todo para los jugadores cuando juegue con otro con otro amigo que se me muevemos ahí mira le metí el medio golpe grande grande chico en lo que por esta vez entonces claro como pueden ver el flaco era rápido el gordo era fuerte el otro hueón era como estándar y cada personaje tenía su cualidad y claro el arquero se movía a discreción nosotros podíamos mover el arquero a discreción como nosotros quisiéramos entonces de eso se trataba más que todo porque como todos todos los compadres disparaban a cada rato al arco el arquero como que la lleva la llevamos con nuestro super personaje bueno miren esta otra otra muy divertida que te voy a agarrar a combo con tu amigo el guan que apretaba más rápido el botón mira el guan que apretaba más rápido los botones así para las peleas ganaba la ganaba la pelea y el guan que perdía lo sacaban de la cancha era más que todo como para decir ese guan que vería la mamá un flaco juega atrás vamos o me la quito el otro flaco lo más entretenido era cuando jugaba ahí con un buen que sabía jugar en ese tiempo y por ejemplo a veces llegaría a los penales y todo ese tipo de cosas esa hueá era muy buena hueán llegar a los penales vamos compadre jueguesela vamos cruzamos mitad de cancha en este momento o el flaco me la quita disparo y me sorprenden vamos 3-1 tenemos solamente 7 minutos 7 minutos imagínense que que por ejemplo nosotros tenemos tres tiempos claro como son las reglas del hockey de nintendo en este caso vamos mete el gol y se nos hace súper corto porque el juego es súper emocionante bueno otro detalle que cuando la pelota cruzaba a mitad de cancha disparada por un por un enemigo o un contrincante el otro equipo claro en una falta y tenía que partir en el lado opuesto para poder volver a pelear la pelota a ver si nos encontramos con alguna pelea de repente se le acabo de quitar a este flaco por ahí el arquero me la quito tú tocás el arquero hueón y el arquero te la quita el tiro una hueá que no podía hacer nada contra el arquero puta la hueá estamos mal hueón estamos mal aquí en el juego del recuerdo de nice hockey ya nos vamos a concentrar vamos a tratar de ganar sale hueón o se acabó el primer tiempo 4-1 hueón cambio lado yo este juego lo recomiendo 100% si es que alguien quiere jugar contra un amigo todo ese tipo de cosas es muy entretenido muy entretenido que quieren que le digo uno de los de los buenos juegos que sacó nintendo para así como para su consola o más que todo de los juegos que eran de competencia por ahí pasó la mitad de cancha y todos los buenos en ordenar ojalá que tengamos como algún evento alguna pelea o alguna cosa así son muy divertida las pelea yo creo que más de alguna guacha va a salir oh weón 5-1 estamos mal weón vamos a poner un flaco ahí vamos gordito tu pez pero vamos que a quien le hay el pase vamos ah puta flaco vamos flaco a ver la pelota hueón quien la tiene el gordo vamos ah golazo bien 5-2 no vamos tan mal esperemos que ganemos gráfica de nintendo totalmente pixelada estamos viendo en este momento chicos lo va a quedar su suecia vamos 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 flaco juégatela oh mocha esperemos que salga alguna mocha son muy emocionantes las peleas chucha a la chucha a la chucha vamos flaco puta gárrala vamos vamos gordito vamos puta la weón uh la paramos justo ya esperamos que lleguen nuestros jugadores damos el pase y nos vamos golazo bien cuánto vamos 5-3 weón 5-3 está apretado está apretado está muy apretado vamos vamos compadre vamos que se puede ya po weón quítense la este weón vamos flaco corre ah golazo buena ahí celebrando en mi equipo 5-4 vamos que se puede estamos en el juego del recuerdo somos el equipo del juego del recuerdo flaco vamos otro gol quiero otro gol quiero otro gol compadre golazo bien a 5 bien y la cosa se empieza a emparejar ganarle a la computadora igual es complicado super complicado super complicado super complicado yo ya estaba cantando victoria con ese gol y ya creyéndome el cuento vamos weón vamos 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 gordito no weón no me van a disparar weón un cañonazo weón vamos vamos quítala vamos gordo es tuya vamos ah golazo bien el juego del recuerdo va arriba vamos vamos equipo vamos equipo vamos a dejar un gordo ahí vamos compadre tenemos que asegurar la victoria de weón del juego del recuerdo no podemos perder weón hay muchos fans weón más de 500 viewers viéndonos online hoy día bien bien weón 7-5 vamos ganando y quedan 6 segundos vamos a hacer un poco la cosa más emocionante vamos a tratar de que nos metan un golcito y ya le vamos a dar una oportunidad al computador en la tercera etapa del partido bueno cuando terminaba el segundo tiempo que es lo que pasa pasaban los carritos limpiando limpiando ahí la pista la estaba analizando porque obviamente después de que los jugadores tanto que jueguen y todo el cuento raya en la cancha entonces ahí pasaban los carritos y toda la fea con su pequeña música de nintendo y y volvíamos ahí partida de nuevo el partido vamos la música espectacular muy buena vamos la hueá se pone complicada vean último tiempo para los contrincantes vean ah ah la alcanzamos a agarrar mocha 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 ah 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 en este juego contaba con dos botones solamente con el de pase y con el de disparo ah y cuando estaba ahí en como se llama cuando estaba ahí en la cuando no tenia ahí la pelota esperense cuando no tenia ahí la pelota se convertía en como se llama en ataque y puta y nada más po ahí estaba tenemos que recordar que estoy jugando en nivel 5 osea un nivel más o menos medio igual la cosa es fácil no es tan complicado podemos meter los goles muy fácilmente ahí ven el arquero medio ahueganado por parte del otro equipo entonces ya le estamos volando la raja al otro equipo ya lo que vamos a hacer ahora vamos a buscar mocha vamos a buscar pura mocha a ver a ver a ver con este botón ya vamos a puro pelearla metenme un gol vamos a ser benevolentes con el otro equipo creo que vean las peleas vamos por unas peleas contra el otro equipo a ver a ver a ver quién quiere pelear vamos vamos mocha 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 a ver quién quiere pelear a ver a ver quién quiere pelear acá a ver a ver una peleita mira nadie se mete a pelear ahí mocha 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 ahí se agarraron todos los hueones y claro tenéis que apretar con todos el hueón que apriete más rápido es el que gana y sacan al que bueno yo no fui tan rápido peleando y me sacaron para afuera me fui para la capacha entonces claro ahora somos menos eso es súper emocionante cuando estáis jugando a dos players la hueá es es muy buena uuuh también me metieron en el gol al tiro bueno y ahí se recuperó el tiro de la mocha mi compadre como es un review de un juego vamos a dejar que el otro equipo meta algunos goles vamos a ver el tema de los penales a ver si es que lo podemos hacer no más ya último gol ya metanme metanme 10 goles ya 3 goles más vamos a dejar que el otro equipo meta 3 goles más para ver que es lo que pasaba porque obviamente si existía un alargue los buenos se alargaban un rato miren como el de ahuevano el como se llama el computador miren estoy dejando que me metan el gol de buena onda ya vamos a tratar de irnos a la alargue con estos compadres porque una de las cosas que yo nunca voy a olvidar quizás puede ser la navidad del 88 no sé cuando puede ser un año nuevo el 90 y tanto una cosa así no sé era cuando me quedé con un amigo jugando hasta la hora pero el ñafle o esta jugamos toda la noche ice hockey y claro será ñoño pero yo nunca voy a olvidar esos partidos que me mandé con ese compadre de ice hockey el hueón tenía el ice hockey en su casa yo también lo tenía el ice hockey entonces era un partido eterno era un partido eterno termina ahí con el con la mano toda a transpirá hueón miren fíjense la gente como empieza como a gritar vamos 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 que termine el partido y la hueón vamos hueón vamos hueón vamos hueón ya hueón los dejé ganar hueón vamos 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 quedan 40 segundos no me vayan a ganar esto hueón pues si queremos ir al alargue para que se vea se vea acción en la hueá vamos nos vamos a esconder acá y vamos a dejar el alargue puesto ya alargue entonces entonces que es lo que pasa vamos ah toma eh gol conchete de madre 1-0 hueón y ahora los otros hueones tiran el penal oh golazo hueón y esta hueá pero puta que era genial hueón era espectacular el tema de los penales hueón vamos golazo hueón y hueón toma conchete de madre ahí tenia un gol hueón era muy bueno el hueón que fallaba acá acá oh hueón golden me toca me toca no puedo fallar vamos ah toma hueón golazo me toca el otro hueón vamos vamos que podemos ganar oh hueón no se lo ataje hueón vamos flaco de ti depende ah bien flaco listo este hueón se lo atajo este hueón se lo atajo vamos listo ganamos ganamos ahí está ice hockey buen juego puta por parte del otro equipo hueón checos lo hago hueón o sea holandés hueón nosotros ganamos y todo bien que buen juego que excelente juego espero hueón que algún día la gente hueón recuerde este juego porque no se era uno de los juegos excelentes pero para competir con cualquier amigo hueón hasta el día de hoy hueón que se quiere atrever a jugar contra ti hueón en un partido de ice hockey hueón puede hacerlo aquí hueón espectacular no se necesitan tanto gráfico la música era súper buena lo gráfico hueón de nintendo hueón eran geniales y la música hueón era de la época entonces hueón si si quieren tener un partido de hockey sobre hielo donde hueón se quieren medir con algún amigo ice hockey hueón para ustedes hueón es la solución es otro juego más del juego del recuerdo y bueno nos vamos a estar viendo en otro episodio más y viendo juegos tan buenos como este un abrazo y los dejo soy Kugeli para ustedes chao vamos por otro ice hockey y todo ya y todo con los dejo con todo aquí es